Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Realmente es una satisfacción poder participar de un evento tan trascendente como una colación de grados en una universidad, atendiendo de que finalmente el departamento de Itapúa se ha constituido en un departamento universitario por la cantidad de universidades y de oportunidades que se brindan a los jóvenes de seguir sus estudios superiores en las distintas carreras que son ofrecidas por las universidades. Y lo lindo también es que se cuentan con muchas filiales en los distintos distritos del departamento, de manera que los jóvenes tengan la oportunidad también de estudiar en su propio hábitat sin necesidad de emprender una migración hacia los centros más importantes de educación, ya sea del departamento o del país. Entonces, el poder tener el honor de participar en este evento en representación del gobierno departamental nos pone sumamente contentos porque celebramos el logro de tantos jóvenes que han soñado con sus respectivas carreras universitarias y que hoy concretan con esta colación de grados y que les va a habilitar al ejercicio de la profesión. La gobernación tiene suscripto varios convenios con casi todas las universidades que están funcionando en nuestro departamento y especialmente con las acreditadas porque entendemos desde el gobierno departamental la tan célebre frase de que la educación es la base del desarrollo y obviamente necesitamos de todos los sectores para desarrollar programas importantes en coordinación con la gobernación y con el gobierno nacional. De manera que también apostamos muy fuertemente al otorgamiento de becas para todas las universidades y que ya viene también desde el mismo gobierno nacional a través de la entidad binacional Yaceneta y las universidades públicas que de por sí también tienen presupuesto para las becas y la gobernación por supuesto también desde su área así como las municipalidades. Entonces hay una cantidad importante de oportunidades que los jóvenes tienen que saber aprovechar. Este es el acto de graduación número 17. Para nosotros ya es una tradición, una larga tradición y cada evento siempre es la misma emoción el ver, el cosechar los frutos de un trabajo, un grupo que se está recibiendo nuevamente y compartir la fiesta, la alegría con los padres, con los familiares, con los amigos, con los profesores, con los directivos es siempre motivo de motivación y de gran satisfacción. Así que en eso estamos. ¿Promoción 2015 de carrera? Sí, en realidad es 2014 porque son grupos que han terminado el año pasado y algunos que terminaron este año pero en realidad son del grupo del año pasado. ¿Qué carreras? Están las carreras de Derecho, que es una carrera tradicional, Ciencias Contables, tenemos Administración de Empresas, estas son las carreras que siempre tienen vigencia, que nunca van a perder vigencia porque profesionales de este tipo siempre se van a necesitar. Las carreras innovadoras las que tenemos son las de turismo y hotelería. Es la segunda promoción que viene a aportar a una ciudad que se dice una capital turística y para apoyar, eso necesitamos por supuesto recursos humanos preparados. ¿Fue la primera en uno bar en esto? Efectivamente, sí, nosotros sí, somos los que iniciamos con esta carrera. Tenemos también Ciencias Ambientales. La gobernación siempre ha apoyado, sobre todo siempre ha otorgado distinciones a los alumnos distinguidos, a los alumnos sobresalientes y eso es muy motivador, es muy grato que las autoridades apoyen, que el egresado sienta el calor no solo de sus familiares, de sus allegados, sino también de sus autoridades. Eso es muy importante. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.